saben los alcaldes que para la construcción de viviendas también ellos se comprometieron a poner su granito de arena y ese granito de arena nos va a permitir seguir construyendo más viviendas a nivel nacional y muestro una vez más el proyecto de ley que ya ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y que está en discusión en la Cámara de Senadores esta ley tiene un fondo de dos mil millones de bolivianos entonces mis hermanos alcaldes tienen aquí platita de dónde recurrir ya es responsabilidad de cada uno de ustedes que puedan también exigir que se apruebe lo más rápido posible esta ley y que con eso ustedes también van a poder honrar este compromiso de realizar y construir más viviendas para todos los bolivianos